Y esto se llama A chillar a otra parte Y dice Y somos de treta norte Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya Corriendo a la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso Mis labios, tu piel rogará Que la toquen mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti Al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte mande Marchilla en otra parte No, no podré perdonarte No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso Mis labios, tu piel rogará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti Al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemigo Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte mande A chillar a otra parte De haberme conocido